Esto es un trabajo muy artesanal que hacemos con los estudiantes, que estamos todo el tiempo junto con la tutoría, junto con la terapia individual. Para esto, ofrecemos 20 horas de terapia obligatoria para nuestros alumnos que están haciendo la acreditación como terapeuta, para poder garantizar que estas personas van a cumplir estos requisitos básicos para poder trabajar como terapeutas. Ah, Marcele, pero ¿ya hubo en el IASE algún estudiante a lo largo de estos 18 años que no conseguió tener la acreditación? ¿Que vosotros como escuela no acreditaron a estos estudiantes? Sí, ¿vale? Dos casos, dos casos, que el estudiante terminó el máster y dentro del proceso terapéutico vimos que la situación era una situación muy seria y lo que hicimos fue derivar a estos alumnos, a estas dos alumnas, en este caso, a terapias individuales y acompañamos a estas alumnas en sus procesos de terapia individual que demoraron el tiempo que demoró, a una más o menos un año y a otra un poco menos. Y después chequeamos a estas estudiantes y ahí sí certificamos como terapeutas, ¿vale? Antes del proceso, antes de esto, no, ¿vale? ¿Por qué? Porque facilitar grupos, trabajar con grupos es ponernos en un espejo, es poner en el espejo de nuestra alma. Si tenemos demasiados fantasmas, estos fantasmas van a estar ahí todo el tiempo delante de nosotros, ¿vale? Quiero aclarar, todos nosotros tenemos fantasmas, fantasmitas, ¿no? Cabe aprender a bailar con esos fantasmas o, a veces, aparcarlos, silenciarlos, ponerlos dentro del armario para podermos tener una vida funcional, ¿vale? Pero hay personas que no llegaron aún a esta capacidad de poder trabajar con esos fantasmas. Entonces, están ahí todo el tiempo nublando sus capacidades de decisión, dificultando sus vínculos relacionales, impediendo la creación de apegos seguros con otras personas. Entonces, ahí, obviamente, en esas situaciones va a ser complicado desarrollarmos una buena estrategia terapéutica y un buen vínculo terapéutico, ¿vale? Pero no pasa nada. Trabajaremos, orientaremos, apoyaremos, cuidaremos de estos estudiantes hasta que sean capaces de cumplir estos criterios para serem futuras buenas terapeutas, ¿vale? ¿Ok? Eso es importante. Por eso, la compañera que no sé cómo se llama y que preguntó, ¿puedo intitularme orientadora? No, no, no puede intitularse nada que no sea los títulos que damos nosotros, aún más con el modelo que está patentado por nuestra escuela, ¿vale? El nombre del modelo se usa bajo los criterios de la escuela y si una persona usa un nombre de nuestro modelo fuera nuestros criterios, no podrá. Ya tomaremos medidas.